¿Qué es un equipamiento deportivo? Puede ser deportiva o puede ser recreativa, como un parque, un infantil o una placa polideportiva. Áreas complementarias son estas zonas verdes, zonas verdes, senderos ecológicos, caminaderos. Y el ameblamiento es todo lo que son cintas, basureras, luminaria, luminación pública. Estos son los tres elementos. Hoy estamos realizando un recorrido y conociendo los 10 equipamientos deportivos que tiene la comunidad El Polado. En estos momentos estamos en El Garabato, simplemente reconociendo la placa deportiva que tiene este barrio y conociendo de cerca cuál es la programación y los diferentes servicios que se le ofrece a toda la comunidad. En estos momentos estamos en El Tesoro La Virgen, verificando la construcción de este espacio recreo deportivo que se ha gestionado con la inversión de presupuesto participativo a partir de la decisión que tomó la comunidad. Básicamente nosotros, como ediles, en el periodo 2008-2011, queremos hacer un seguimiento a cada una de estas obras y verificar cuál es la programación que se realiza en cada una de ellas y tratar de gestionar e invitar a la comunidad para que la aproveche lo máximo posible. Es un proyecto de presupuesto a partir de la comunidad. Tiene todo lo que son escenarios deportivos, áreas complementarias, traería, normales de lucha, tinta, 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 andenes, amoblamiento con banque, seguramente van a tener banquitas regadas por ahí, todo el tema de iluminación, basureras. Entonces siempre, aquí existía un escenario y habitualmente se fue organizando, corrigiendo y cuadrando hasta que ya mire lo que tenemos aquí. Pero ese escenario es un lote que es de Empresas Públicas de Medellín. Entonces Medellín no puede hacer nada acá, por eso es que está en ese estado. Entonces la única forma que se puede hacer acá, que es una gestión que se podría decir que es importante, es cómo Empresas Públicas le entrega a este lote al municipio en Comodato, Comodato de largo tiempo, porque esto ya es práctico, no puede hacer nada aquí, esto ya la comunidad lo tiene apropiado, es de ello, ¿cierto? Este es el equipamiento deportivo del barrio Los Parra y una de las intenciones de nosotros no se trata solamente de reactivar la programación, la programación para el disfrute de la comunidad, sino también tratar de ser garantes del buen estado de cada uno de estos equipamientos. Este es el equipamiento deportivo de la Divina Eucaristía. Son casi las 11 y media de la mañana y podemos ver cómo la comunidad se ha apropiado de este espacio. Quizás también por el buen estado del equipamiento deportivo. Ya, cada equipamiento deportivo determinando una categoría que haya tres tipos de equipamientos deportivos, unidades deportivas, parques deportivos y parques recreo-deportivos, ¿cierto no? Entonces, eso es un ejemplo de lo que no debe hacer el INDE. Eso que hace aquí una placa pli-deportiva, ¿para qué sirve eso? No, 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 para la práctica, para la práctica del deporte. Que se usa para otras actividades culturales por el tema de la cubierta. Listo. Pero el fin de los escenarios deportivos es que se hagan para la práctica del deporte. La ciudad tiene que empezar a pensar en otros espacios o complementar a los deportivos para que se puedan hacer otra actividad de acá. Entonces, anteriormente, ¿qué hacía? Miren, aquí compraron dos, tres casas, hice una placa polideportiva y ya. Entonces, los vecinos de acá, jodidos, se van a hacer todo el golpe de aquí, la gente jugando de un bolso a la noche. Entonces, lo más seguro que yo veo ahí es que la cierran en determinadas horas, o sea, se llama privatizar el espacio público. Entonces, lo ideal de los escenarios deportivos es que sean zonas amplias. Y las cubiertas son elementos que van colocados solamente en unidades deportivas y en parques deportivos. O sea, son espacios muy grandes que se van a hacer la práctica del deporte competitivo. Bueno, continuamos con el recorrido que estamos realizando por la Comunidad 14, por la zona del Pueblado, verificando y conociendo los 10 equipamientos deportivos con los que cuenta la Comuna. Hoy nos acompaña Carlos Ignacio Uribe, ingeniero civil, que conoce en detalle cada uno de estos equipamientos y nos describe cada una de las necesidades que tienen cada uno de ellos. Carlos, mucha calma. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.